Bueno, ayer, no, anteayer, habíamos hecho un tweet en directo de a Mr. Viz, que era básicamente para que me invite a un... O sea, al principio era un challenge ahí, que me invite a Estados Unidos, pero después me puse a pensar, no tengo visa, es un quilombo, no va a aceptar, va a ver el tweet y va a decir Ni en pedo, le pago el pasaje de avión a un argentino de mía para que venga a un evento y encima le tenga que dar plata, ni en pedo Entonces yo pensé más, pensé más y mi mente maquineó más y dije, ok, hay que pensar como creador de contenido Yo soy creador de contenido, entonces yo sé a lo que Mr. Viz quiere hacer, contenido rápido, sencillo y que si puede incluir a más comunidades mejor Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pumba, un Mr. Viz Gaming, tipo de que me metan un challenge de Minecraft, de lo que sea, que no necesitamos, solamente necesitamos acordar el día y la hora Y ya está, y literalmente ya está, porque yo sé hablar en inglés, I speak English so very bad, but I can learn very poquito para el día de la hora Voy a hablar así, boludo Ey, ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Ah, que me van a doblar después, tipo, no, no es que me voy a doblar Sino que, tipo, me van a doblar para el canal de Mr. Viz en español, van a doblar, tipo, mi voz, ¿entienden? Tipo, voy a tener una voz neutra de un personaje de Disney Y en el video de Mr. Viz, obviamente voy a tener que hablar en inglés No sé cómo va a funcionar, o sea, supongo que Mr. Viz sabe, bueno, creo que Mr. Viz piensa que yo sé hablar re piola inglés Porque le mandé un tweet en inglés muy bien redactado, que en realidad estuve 10 minutos para redactar ese tweet en inglés Así que, pero, yo creo que, tipo, algo me defiendo Y más si es en Minecraft, tipo, si es un challenge así en Minecraft Me defiendo bastante bien, porque yo todos los términos del Minecraft me los sé, boludo Ustedes piensan, ah, esto es todo, no sabe nada Pero yo jugaba con yankees, muchos yankees En mi época era tryhard de UHC Jugaba con muchos yankees Entonces, tipo, casi todas las conversaciones que eran en el Minecraft las sabía, ¿me entendés? Tipo, las comprendía Pero todo lo que era cuando hablaban de la vida y cosas así no entendía un carajo, ¿me entendés? Capaz que Mr. Viz iba a estar hablando con Chris ahí de que soy un tudo pero yo no voy a saber nada Pero cuando Mr. Viz me diga Mirá, tenés que ir de acá a acá, comer una golden apple and run and sprint to ta 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 Bueno, ahí eso sí lo voy a saber, ¿me entienden? Tipo, eso es lo que importa en realidad, igual Bueno, miren acá Ok, lo leí re mal, ya sé que, tipo, antes que me digan Hey, Sprint, tenés un inglés de mierda, no sabés ni leer en inglés Lo estoy leyendo así a propósito, ¿ok? Eh, tengo mejor pronunciación Eh, mirá, lo voy a intentar mejor Hello Mr. Viz, how many RTs doy... No, ya está, boludo, alta paja RT, ¿cómo poronga digo? Ah, retweets, tendría que decir ¿Cómo digo RT en inglés, boludo? Retweets Hello Mr. Viz, how many retweets do I need to make a challenge in your gaming channel? Ok, ahí está, y me salió mucho mejor, boludo Eh, y Mr. Viz me puso 50.000 retweets ¿Y qué pasó? Este tweet llegó a 50.000 retweets antes de que me despierte Literalmente esto lo mandé un 7 de abril Y el 8 de abril, cuando me desperté a las 3 de la tarde Esto ya tenía 50.000 retweets Y me primero que nada vi esto Dije, no amigo, Mr. Viz me respondió Tengo que llegar a 50.000 retweets Y después vi el tweet y dije No, amigo, llegué a 50.000 retweets ¿Qué carajo pasó, me entendés? Y cité el tweet este Eh, y puse What the fuck, me levanté con esto Y ya llegaron a 50 retes O sea, bueno, 50k retes ¿Y qué pasó? Apenas cité esto Mr. Viz seguramente le llegó la notificación de que lo cité Porque... Por el verificado Vieron que el verificado, tipo Le aparece a los otros verificados las notificaciones Bueno Y me habló Me habló Me siguió y me habló Tipo, me siguió y me puso Hola Me puso hola Y yo le puse hola Y una carita así como sonrojada Porque tipo, me puso hola, boludo Mr. Viz me puso hola en MD Y me siguió, boludo Un capo, literal Y nada Ahí puse esto No voy a filtrar nada más en la conversación Pero ahí estuvimos viendo No hablamos mucho Hablamos un par de palabras Que... Para nada Que me dijo básicamente Que dentro de poco vamos a estar hablando Así que chill O sea, tipo No va a ser mañana O no lo grabé ayer No Tipo, supongo que Cuando vayan a organizar un evento Él me va a hablar Y me va a decir Ok Tomorrow I'm going to make a Challenge in Minecraft This is the server IP And... La... Na, 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 na ¿Me entiendes? Y punto Y nada Y yo voy a tener que entrar Y voy a grabar eso No creo que lo haga en directo Porque tipo Supongo que es todo como más Para su canal Así que no lo voy a hacer en directo Pero capaz que grabo mi perspectiva Para pelotudear Igual no creo que suba mi perspectiva Pero voy a grabar mi perspectiva Por si hice algo Que no sale en el video después Y ahí tiró Sprite, sos un pudo Sí, amigo Pero MrBeast me sigue en Twitter Así que me chupa toda la pija Ser un pelotudo hoy en día Me chupa la pija Ser un pelotudo, amigo Me sigue MrBeast en Twitter Eh, nada Tipo Me salió mejor de lo que lo esperaba Literalmente No solo me va a invitar a jugar Un challenge de estos Sino que Tipo Me siguió en Twitter Literalmente Ya gané el challenge Con que me haya seguido en Twitter Boludo Me chupa la pija Lo que vaya a ganar en el challenge Pero obviamente Que voy a tryhardear ese challenge Boludo Pero me da igual Sinceramente Con el hecho de participar en el video Ya me siento Dios, boludo Me siento como Wow Estoy participando en un video Gano Pierda Pase lo que pase Eh Es una locura, boludo Tipo Es una locura Estar jugando En un challenge de MrBeast Y No sé Para mí está repelado Ahora me di cuenta Tipo Con esto Literalmente me di cuenta Amigo No puede ser Que no sepa inglés O sea Si sé inglés Sé lo básico ¿Me entendés? Tipo Ok gente Acá voy a hacer un test De qué nivel de inglés estoy, boludo I need a passport Eh I need a passport Ok Esto significa Eh Yo necesito Un pasaporte Yes Yes I'm very good Bueno O sea Estoy preparado Para hablar Con MrBeast Yo creo que no necesito Más práctica Eh La verdad que Bueno Si no entiendo una pija No entenderé una pija Pero son cosas de la vida Él sabe que soy argentino Y que capaz que no entiendo Una verga Lo tiene Supongo que es consciente De eso Eh Pronunciación falta Y podría ser Podría ser Podría ser Bueno Pero nada El punto es Que tipo Algunos de estos días O estos meses No sé cuándo Mierda Me va a decir MrBeast Para grabar algo Eh Seguramente Aparezca Tres segundos En el video Pero no me importa Yo nomás quiero jugar Eh Y seguramente Voy a tener que pasar Ese día capaz que no Prenda directo Porque Ah bueno Tengo que hacer una banda De cosas esta semana Boludo No No Tú vas a hacer una banda De cosas Yo creo que MrBeast Me habla justo Cuando estoy haciendo Una fucking entrevista Y le digo MrBeast Hoy no puedo Día ¿Se imaginan que no puedo El día Que MrBeast Me dice Boludo Para hacer eso Yo creo que tipo Debería cancelar todo Y hacerlo Si o si Tipo Cualquier cosa Que pase en mi vida Lo tengo que cancelar Y hacerlo igual O que me invita a otro Y me invita a otro Día Te va a pasar Amigo Le acabo de remufar Y me va a pasar Boludo No hay chance Boludo Ahora me va a pasar Y me voy a querer cortar la pija Obvio amigos MrBeast MrBeast No igual Amigo Fuera de jodada Es una locura Yo me quedé reflasheando Cuando me respondió No pensé que me iba a responder Tipo No pensé que me iba a responder Y pensé que el tuit iba a quedar ahí En el olvido Y fue boludo Pensé que el tuit iba a quedar En el olvido Y fue Pero no quedó en el olvido Boludo Y fue bastante piola